Hola amigos, bienvenidos a cuerdoabierta.com, aquí Tano Lunguitano y este es el lick semanal, el cual es un lick de blues, está hecho en la pentatónica menor de la, pero en el dibujo número 5, en un dibujo que quizás si están empezando con este mundo de hacer solos no están utilizando mucho. Es un lick bastante sencillo, el cual consta de tocar dos notas juntas en varias oportunidades, así que vamos a acercar la cámara para ver paso a paso cómo es este lick. Bien, este lick es bien de blues y lo estamos haciendo en el dibujo número 5 de la escala menor pentatónica y también lo combinamos con la escala mayor pentatónica. Estamos tocando en varias partes del lick, estamos tocando dos notas al mismo tiempo, entonces les voy a enseñar cómo hacerlo. El dibujo número 5, que sería el último que aprendemos cuando tocamos la escala pentatónica, sería este, que sería en la escala pentatónica de la menor, sería 3-5, 3-5, 2-5, 2-5, 3-5, 3-5. Ahí les dije los trastes. Bien, lo que empieza haciendo una octava, o sea, tocando el dedo uno en el traste número 3 en tercera cuerda y el dedo cuatro en el traste número 5 en primera cuerda. Y acá tenemos que tocar para abajo, desde la tercera hasta la segunda, pero con el dedo uno también vamos a mutear la segunda cuerda, que no suene. ¿Sí? Que no suene esto. Sí, la segunda cuerda no puede sonar el aire, sino que yo tengo que tocar. Y tiene que sonar solamente la primera y la tercera cuerda. Entonces con el dedo uno tengo que tratar de mutear la segunda cuerda. Esto pasa siempre cuando hago octavas. Siempre con el dedo uno estoy muteando la cuerda que estoy salteando, digamos, ¿no? Bien, entonces empieza de esa forma el lick. Luego voy a bajar el dedo uno hacia el traste número dos también, pero a la segunda cuerda. Que esta nota no pertenece a la escala pentatónica menor, pero sí pertenece a la escala pentatónica mayor, ¿sí? Que sería justamente la tercera mayor del acorde del A, que es bueno, mucho cuando tocamos Luz jugamos con eso, del paso de la tercera menor a la tercera mayor. ¿Sí? Entonces acá también lo mismo. Entonces tocamos lo mismo, mantenemos siempre el dedo cuatro en el traste número cinco. Luego lo ascendemos un semitono, el dedo uno, lo ubicamos en el traste número tres. Luego ubicamos el dedo dos en el traste número cuatro. ¿Sí? Que esta sería la nota blue. Y luego ubicamos el dedo número tres en el traste número cinco. Segunda cuerda. Entonces quedaría así. Nuevamente. Sería la primera parte del lick. Luego hacemos lo siguiente. ¿Sí? Donde seguimos manteniendo el dedo cuatro en el traste número cinco, en la primera cuerda. Ahora volvemos a tocar el traste número tres, en segunda cuerda. Tocamos ahí. O si tocamos las dos notas, segunda y primera cuerda. Y con el dedo dos vamos a hacer un ligado ascendente y descendente hacia el traste número cuatro. ¿Sí? O sea, lo agrego el dedo y lo quito nuevamente. Para que quede sonando la nota de atrás. ¿Sí? Eso sería el abrir un out. ¿Sí? Luego de hacer esto, toco el traste número cinco en tercera cuerda. ¿Sí? Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Sí? Quedaría de esta forma. Rápidamente. Y luego toco el traste número dos en tercera cuerda, que es la tónica. ¿No? Entonces hasta ahí quedaría esta forma. Luego toco el traste número cuatro en cuarta cuerda. Traste número cinco en tercera cuerda. Vuelvo a tocar el traste número cuatro en cuarta cuerda. Que este también pertenece a la escala pentatónica mayor, ¿no? Y luego, para terminar, toco el traste número dos en tercera cuerda. ¿Sí? Entonces quedaría así. Bien. Voy a tocar el lick completo lentamente. Y este, obviamente, que les pueden dar la rítmica que quieran, ¿no? Es un poco... Pueden jugar un poco con la rítmica tocando esas notas, ¿sí? Sería esta forma. Bien, espero que les haya gustado el lick semanal y nos vemos en el próximo videotutorial.